Hola I can not memorize bebe Hola amigos, amigas, como estan? Es la primera vez que hago el video solo Asi que estoy nervioso Un poco Yo se que Scarlett hablo Como conocí de mi Pero nunca he hablado Como conocí de Scarlett De mi parte Aparece que Hay mucha, mucha, mucha personas Que estan curiosas Curiosas como Encontrar coreano Y como la vida de pareja internacional Voy a tratar de decirlo Todo lo posible Era Era 2012 Cuando tenia 26 Me interesaba Me interesaba mucho viajar Fuera de Corea En ese momento Ya tuve Ya tuve una experiencia de vivir Fuera de Corea Japón Vivia en Japón 6 meses Asi que No tenia ningun Miedo De viajar De viajar y vivir Fuera de Corea En ese momento Tenia dos opciones Para viajar Latinoamerica Y Europa 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 Como saben Como saben Son muy Atractivo lugar para viajar Para todos Y muy bonito Y muchas Muchos lugares Atractivo Pero Latinoamerica Es tambien Muy atractivo lugar Para mi Pero Hay Una Percepcion De que Latinoamerica Es muy Muy peligroso Para viajar Y No hay Un avion Directo Directo A Latinoamerica Desde Corea Lo cual Lo cual Me hace Querer Querer Viajar Allá Mas Porque Me gusta La aventura Mucho Asi que Decidi Ir a Latinoamerica Para viajar Decidir Ir a Latinoamerica Cambio mi vida Totalmente Entonces Fui a Latinoamerica Viajando Países En Latinoamerica Como Perú Perú Bolivia Argentina Argentina Chile Estaba a punto De terminar Terminar Mi viaje En Argentina Estaba Quedando En Argentina Buscando Buscando Un lugar Para quedarme En Chile Y Buscando Alguien Que Pudiera Enseñarme En Chile Fue Donde Me encontre Me encontre A mi Scarlet Mi Futuro esposa Ella Decía Que vivía En Un pueblo Pequeño Pequeño Que se llama Los Andes Los Andes Y Decía Que pudiera Enseñarme En Chile En ese momento En ese momento Todo lo que Conocí De Chile Es Solo Santiago Nunca he oído De Los Andes Los Andes Antes Pero no me importaba Si Si Un pueblo Era gigante O no Porque Cuando 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 Yo viajo Me 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 gustaría Me gustaría Ir A todos Lugares No me importaba Si Es gigante O no Entonces Yo Intente Mandar un mensaje Para hacer Para hacer Una cita con Scarlet Yo recuerdo El Primero día Primero día Que vine A Los Andes Estaba muy Nervioso Y Emocionado Verla Y Ir Ir A Lugar Nuevo Tomé un bus Para ir A Los Andes Probablemente Una Una Hora y media Después Me entré Un pueblo Pequeño Pero No estaba seguro Si Eran Los Andes O no Así que Yo pregunté Yo pregunté A la persona De mi lado Si Eran Los Andes Decía que Si Es Los Andes Así que Me bajé Allá Pero No llevaba mucho tiempo Hasta que Me di cuenta De que Estaba Estaba Lejos Del Terminal de bus No sabía español Para nada En ese momento Así que Intente Llamar a Scala Por teléfono Público Diciendo Help Help En la calle Por suerte Por suerte Me Encontré Una pareja Una pareja Que Me Ayudó Ayudó Que me ayudó Explicando a Scala Donde Estaba Me di cuenta Tarde Que Estaba Muy cerca Del centro No No llevaba mucho tiempo Hasta Que Scala Me encontré Scala Quizá Estaba Esperando O Diez Minutos O Algo Así Por fin Me Encontré Scala Yo Estaba Mirando Scala Desde La Distancia Yo Recuerdo Todavía Totalmente Que Ella Estaba Estaba Mirando Scala Desde La Distancia Pensando Oh My God She Is So Pretty I Want To Go Out With Her I Like Como Yo Quiero Salir Con Ella Es Mi Primera Impression De Mi Es 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 Ella Ella Me Acercó Y Me Dio Un beso En Mi Cara Que Es Que Es Normal En Latina América Latina La Cultura Pero No Estaba Acostumbrado A La Cultura Así Que Me Cayo El Shock Un Poco Pero Me Gustaba Porque Ella Era Muy Bonita Yo Quería Besarla Otra Vez Pasamos Un Buen Tiempo Juntos En Los Andes Y Terminamos Casándonos Si Tengo Otra Oportunidad Yo Quiero Hablar De Mi Primera Cita Con Scarlet En Detalle Me Gostaria Hablar Español Y Practicarlo Si Quieren Ustedes Que Yo Hablé De Algo Díganmelo Me Gostaria Hacerlo No Olvida Suscribirse Al Canal Y Like Nos Vemos Otro Video Ojalá Bye Bye Bye